¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien y que estéis lo mejor posible en vuestras casas. Que sepáis que os echo un montón de menos y que tengo muchas ganas de vernos, que espero que sea pronto. Como sabéis, ya no es invierno, ahora ya estamos en primavera. Entonces, os voy a decir una adivinanza, a ver si todos juntos la adivinamos. Yo creo que sí. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. Venga todos juntos otra vez. Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. ¿Lo habéis adivinado? Yo creo que sí. ¿Sabéis qué es? ¡El arco iris! Chicos, yo he dibujado este arco iris, pero vosotros podéis hacer el que queráis. Os animo a que todos hagáis un arco iris, ya que estamos en primavera, y lo pintéis y así lo colgamos en nuestras ventanas. Y damos apoyo a todos los sanitarios y a todos los que están luchando ahora por matar este virus. Así que chicos, ¡Nosotros podemos!